Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos toda la goma. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Bueno, señores, aquí estamos, aquí estamos. Recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días, ¿no? En esta plataforma de YouTube llevándole contenido de calidad, informaciones de verdad. No bulto, no pleito, no nada. Miren, vámonos de inmediato con las informaciones. Pero antes, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que subamos un video, te llegue la notificación. Y por supuesto, quiero que vaya a una página que te voy a recomendar, para que usted se mantenga informado de todo. Y esa página es Controlando Elegido, de mi hermano Eddie Olivo. Vaya ahí, a esa página, Controlando Elegido, y usted se enterará de todo lo que pasa en el mundo. Tremendo, tremendo periódico digital. Y por supuesto, recordarle que las mejores gomas están en Álvarez Gomas. Eso es, en San Francisco de Macorís. Y por supuesto, Álvarez Tyrer en Puerto Rico. Sabroso. Miren, Toquicha lanza la primera bola en el Estadio de los Mecs de Nueva York. Pero de la Artagracia, pero ¿y qué es lo que está pasando? Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Miren el video ahí. Ahí está Toquicha lanzando la primera bola, señores, en el Estadio de los Mecs. Y yo me pregunto. Se supone que el deporte, ¿verdad? Es un deporte sano para toda la familia. Incluso llegó un tiempo que aquí en el Estadio Quisqueya quitaron las bailarinas. Porque supuestamente la forma, los movimientos, ¿verdad? Las farditas cortas, los pantaloncitos que se ponían las bailarinas. Eso era dañino a la vista de los niños que iban al estadio y era corrompiendo a algunos hombres de familia, hombres casados. Él se decía eso. Ahora bien, con respecto a lo de Toquicha, que fue lo que inicié este comentario. ¿Qué mérito tiene Toquicha para lanzar una primera bola? Es la pregunta mía. Yo creo que para tú ser invitado a un evento, ¿verdad? Como ese, de grandes ligas, invitará a Toquicha cuando todos sabemos lo que Toquicha hace y a qué induce Toquicha. A la predicción, a lo pervertido, ¿qué pasó ahí, MLB? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores que representa Toquicha? Toquicha, lo malo, lo satánico, lo pervertido, para concederle el honor, no, no, pero esto es una cosa, esto es una cosa de locos, para concederle el honor a Toquicha de lanzar la primera bola en un estadio de grandes ligas. Un evento familiar, eso no es una discoteca, eso no es un sitio de hacer un concierto con los que van a ver a Toquicha, son gentes pervertidas. Entonces, yo creo que hubo un desafío ahí, por parte de la gerencia de los MED, que permitieron eso. Yo, no critico a la mujer, al ser humano como Toquicha, pero Toquicha no promueve nada bueno. Aquí estoy criticando lo que promueve Toquicha, que es la perversión. Pero bueno, este es el mundo, como dijo un seguidor mío, la sociedad está así. Pero si la sociedad, si esa es la sociedad de hoy en día, nos fuñimos. Y sin esperanza de quien nos rescate, bueno, el Señor que está allá en el cielo. Y yo creo que Él está ocupado en otras cosas. Pero bueno, será que toca decir, felicidades Toquicha, felicidades, Altagracia, pero es que es esto. Miren, cambiando de tema, veo a sujeto ahí, mandándole fuego a el alfa. Ahora todo el mundo se ha montado en la ola de la tiradera. Después de Cucuyuela y Residente, ayer 13, veo como que todo el mundo se ha montado en esa ola de la tiradera. Todo es una agresividad. Yo decía en un en vivo que hice en el día de ayer. Y veo que cada día más la cosa está peor. Y no solo en los urbanos, no solo veo al lápiz en ese dime y direte. No, 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 no. Veo a todo el mundo en eso. Pero vamos a ver el video del sujeto. Diciéndole esta cosita a la alfa. Vamos allá. Tú vienes, le robas un tema a un chamaquito ahí, para montarte en una ola. Tú querías que ayúdalo. ¿Por qué no le diste el tema al chamaquito y lo pusiste en su canal? Dame ese código. Usted, Nabil. Tú y un coro de tigre me ponen a hablar con los molletos, para poner huevos más grandes. ¿Con quién es que tú cuentas? Con a los bosques. Está bien. Es muy bueno por luchar. Secreto, tú sabes que tú eres mi hermano. No te lleves de estos tigres. Y entonces, en el aire te lo come con yuca. Ustedes no han alborotado ningún coro. Para que estén claros. Es lo que estás grabando ahora mismo en este momento. Dándotelo tú. Yo. Le llega. Quiéneslo ahí. Todo ahora es una tiradera. Pero si tú veas lápiz, por otro lado, una tiradera. Santiago, por otro lado, otra tiradera. Y yo siempre he dicho. Vamos a ponerle un aderezo a este comentario. Para no, verdad, para no caer en lo mismo de todos los días. Y yo siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir. Que todo eso que ustedes están viendo, aunque parezca un par de boca abierta. No, eso es odio que se tienen. Eso es de verdad. Eso es de verdad. Señores, nada de eso es de verdad. Todo eso es show mediático para mantener la industria. Lo he dicho otras veces. Una muestra de eso. Ustedes recuerdan. El lío. Y el show que almaron el Cherry. Y Santiago Matías a los FOC. Que por cierto, déjenme felicitarlo. Por el nuevo espacio que tiene para hacer su en vivo, ¿no? Su podcast. Bien chulo. Y lo estrenó mandándole fuego inmediatamente. A los extraditables. Pero bueno. Vamos a ver. Este corte del Cherry. Y Santiago Matías. Para alimentar lo que le acabo de decir. Veamos los cortes. Varios. El papá decía. A verlo llegar. Mi hijo ha regresado. Vamos a celebrar. Señora, al final, mire a quién recaté. Allá atrás era que yo estaba. El loco me trajo pa' carajo. Sí, es ridículo mío. Amor y pan. Malo, malo me ha salido tú. Gracias a Dios. Dejame ponerme el traje del pachado. Gracias a Dios, gracias a los pocos. Wow. Sí, es ridículo. Oye, recatáte, ¿no? Mira cómo el hombre a dormir. Ya, por favor. Señora, me salió malo, pero yo lo quiero como quiera. Brindando. Sí, me llego. Pero yo no estoy pasando nada ahí en la pantalla. ¿Por qué no lo digo? No, no lo digo. No, no lo digo antes. No, no lo digo antes. No, no lo digo. No, no lo digo. No, no lo digo. No, no lo digo. No lo digo. Mirenlo ahí Todo ese show que hicieron Tanto el Cherry Como a los foques hace como un mes O dos meses, algo atrás Algo por ahí Eso fue un show mediático Porque el Cherry se iba de gira Que por cierto le fue mal Se deculó Como decimos en buen dominicano Y fíjense como en esos videitos Fíjense como Santiago Chea con él Después que ustedes vieron Después que ustedes vieron un par de meses Matándose Que es un malagradecido Que le sacó los pies, que es un traidor Señores, ese es el método Que usan Los urbanos Que usan Estos artistas Para mantenerse en la palestra Pero hay unos idiotas Boca abierta Que se creen en la película Y hasta discuten entre ellos Uno defendiendo al otro El otro defendiendo al otro Y esos tigres Se llaman y se ríen Y dicen Viste como prendí la vaina Viste como se prendió el asunto No seamos ignorantes Señores Distracción Se llama eso No está claro Pero bueno Soltando a Santiago Matías Soltando al sujeto ¿Verdad? Soltando a Toquicha Este consejo Va para el señor Maza De la plataforma Yadoni TV Show Y le voy a decir Dos cosas No en discutidera Como consejo Ahora Todas las Las vainas que haga Manolai Se me va a pegar a mí Si, si, si Todo lo que haga Manolai A partir de ahora Se me va a pegar a mí ¿Que por qué Se me va a pegar a mí? Veo a Chanel En un video Pidiendo disculpas Por el asunto Este de Manolai Que por cierto Lo felicito Está en lo correcto Aunque también Le embarró Dando la disculpa También le embarró Lo digo ahora Cuando Chanel Dice Que Que Manolai Es bueno Pero que tiene gente Que lo puncha Inmediatamente Dice el señor Maza Duani Pérez Duani Pérez Duani Hermano Mire Si usted supiera Que yo tengo Cuatro días Aconsejando a Manolai Y Manolai Lo sabe Él no me deja mentir Para que desista De eso Que cambie su forma De hacer Comunicación Que cambie su forma De informar A mí nada más Me ha faltado Arrodillarmele a Manolai Para que desista De esa locura Que quería hacer Que gracias a Dios Creo que ya lo tenemos Convencido Entre Adoni Y una cuantas Personas más José más Rodríguez Y unos cuantos Compañeros Gracias a Dios Creo que tenemos A Manolai Ya desistiendo De eso Pero hemos tenido Que lamberle mucho Hemos tenido Que rogarle mucho Para que eso se dé Pero ahora Todo lo que haga Manolai Señor Maza Soy yo Que puncho a Manolai Para que lo haga Y lo diga Vamos a respetarnos Maza Tranquilo Sin pleito Vamos a respetarnos Vamos a hacer buena comunicación Miren cuando yo decía Chau